Buenos días, ¿puedo atenderme? Sí, por favor, siéntese. Pedro no lo sabe, pero este será el primer día del resto de su vida. Peter. ¿Te he visto la nota? ¿Cómo que cae? ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Sorren! ¡Sorren! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! Estos hombres tan diferentes emprenderán juntos un viaje inesperado. Usted es marxista. Soy anarquista. Del que quizás no regrese. ¡No disparen! ¡No disparen! ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Quién es usted? Benemubis presenta Caballos Salvajes. Ganadora de 13 premios internacionales con las actuaciones de Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia. Un hombre con un propósito. Un joven en busca de uno. Caballos Salvajes. Por Benemubis. Disfrútalo con orgullo. ¿Quién es? ¡Policía! La voy a matar.